¿Qué rollo mis amigos? Para decirles que hoy tenemos una cita en la colonia de Los Ángeles en la casa de Chemillo a las 5 de la tarde, de 5 a 6, ahí vamos a estar tomándonos fotos y regalando hot dogs y comida para la gente que quiera hacer una donación para pues la mamá de Chemillo, para su nuevo hermanito, la bienvenida de su hermano Mateo Guadalupe así que hoy en Guamuchil a las 5, de 5 a 6, ahí vamos a estar y vamos a grabar vlog por si quieren salir en el vlog Andamos en los últimos detalles aquí en la colonia de Los Ángeles, aquí están los juntos listos son para valentón y aquí andamos y todos los doñadores y que déjense venir para apoyar a la mamá de Chemillo por favor, déjense venir Quiero agradecerle a toda la gente que asistió a esta bienvenida de la mamá de Chemillo, de su nuevo hermano gente que donó regalitos, ropita, pañales, toallas húmedas, dinero Dios nos lo bendiga, Dios se lo multiplique, gracias Le va, aquí andamos en la casa de Chemillo, ya déjense caer la greña ya es hora, aquí estamos toda la Gavira, el valentón, todos los doñadores ya han llegado aquí varias personas con sus regalitos, pañales, toallitas húmedas, apoyo monetario también aquí estamos con baby la hermana de Chemillo está bien bonita, pero no quiere una foto a ver que onda plebe hola señor hello baby hello motherfucker Howard Johnson pillate dime si tú quisiera hola 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 Gracias.